¡Hola! ¿Cómo han estado? Por ahí estén muy, pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. Pues sí, amigos, el día de hoy vamos a jugar Dora is dead. ¿Qué significa Dora se petateó? Pues la verdad, amigos, que no me gusta tanto que Dora la Exploradora se haya petateado. Pues bueno, vamos a jugar esto, amigos. Al parecer, Dora la Exploradora es malvada. Ok, chicos, espero que esto no dé miedo. Estamos aquí en una casita rara. Objetivo, encuentra la forma de salir de aquí. Al parecer, Dora la Exploradora. Vamos a ver, chicos, hay una flecha. Tenemos que seguir la flecha, vamos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. No se ve que esté Dora la endemoniada aquí, así que vamos a ver, ¿eh? Mira, hay una puerta aquí. Está cerrada. Tenemos que encontrar la llave de aquí, ¿eh? ¿Dónde rayos estará la llave? ¡Oh, no! ¿Eso es Dora? Amigos, viene Dora la Exploradora. ¿Qué es eso? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ay! Amigos, no puede ser. Se comió a zorro. Ok, vamos a ver. Vamos de nuevo, chicos. Ok, amigos, al parecer ya vimos que Dora la Exploradora no es buena. Hay que ir hacia la puerta esta para que, pues, nos diga que tenemos que encontrar la llave. Ya no vamos a dejar que Dora la Exploradora nos ataque, ¿eh? Ahí viene Dora la endemoniada. Ahí viene, ¿eh? Ahí viene. Pero ¿por qué está así, eh? ¡Ay, no, no! ¡Déjame le corro! ¡Déjame le corro! ¡Déjame le corro! ¡Híjole! ¡Ya valí queso! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya valí queso! ¡Ya valí queso! ¡Ya valí queso! ¡Waah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Santo, cielo! ¡Santo! ¿Dónde está la llave? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Waah! 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 La tercera es la vencida. Claro que sí, chicos. No sé dónde rayos está la llave. Ahí viene Dora la endemoniada. Se aproxima, se aproxima, chicos. ¿Dónde rayos está la llave? Es que esto está muy grande, eh. Ok, necesitamos un martillo para poder romper esta puerta, chicos. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Soy el hombre más rápido del mundo. ¡Vení, vení! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! ¡Waah! 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 ¡Ahí viene, viene, viene! Que no me voy a atrapar. Que no me voy a atrapar, eh. Que no me atrapó. ¡Ay, no, no! ¡Ay, sí me va a atrapar, sí me va a atrapar! Ok, ok, chicos. ¿Para acá qué hay, eh? Creo que es otro lado aquí. Ok, 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 chicos. Ok, chicos. Ok, chicos. ¡Es Dora la endemoniada! Es que ¿dónde rayos está el martillo? Yo no sé dónde rayos está el martillo. Es muy difícil encontrar el martillo. Esto parece un laberinto. Amigos, me asusté. No, sí me da miedo. Sí me da miedo. Al principio me estaba burlando de... ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Esa... ¡Eh! 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 Esa cosa no es la Dora verdadera, amigos. Porque esa cosa la asesinó. Al menos sabemos que Dora no se volvió malvada. Voy a vengar la muerte de Dora. Claro que sí, chicos. Amigos, no está Botas, eh. En este juego deberían de haber puesto a Botas. ¿Por qué no lo pusieron? No, amigos. Botas era mi favorito, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya basta! Ahora sí, eh. Ya no me va a ganar. Y si me gana, pues me ganó. Ok, amigos. Vamos a ver acá. Según esto tengo que encontrar un martillo para poder pegarle a la puerta esa. ¡Ay! Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, gente. Ahí viene, gente. Dora. ¿Pues qué te pasó? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, gente! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok, ok. Espérate, espérate. ¿Cómo la pierdo? ¿Cómo la pierdo? ¡Ah! No son los martillos. No se vale. ¡Ay, no! Ya valió queso. Ya valió queso, eh. Ya valió queso. Ya valió queso. De repente aparece la mona loca. Híjole, ya valí queso, eh. Ya valí queso. No, ya valí queso, eh. ¡Ya valí queso! ¡Ya valí queso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah, no, no valí queso! ¡No valí queso! ¡Ah! Se murió Dora, eh. Se murió aquí. Aquí se petateó, pobrecita. ¡Ay, no! Ahí viene. Ahí viene gente, ahí viene gente, ahí viene gente. Me va a matar también. A ver, a ver. Vamos a buscar la mesa. Dice al lado de la mesa. ¡Ah! ¿Dónde estaba Dora? Que si estaba ahí. Voy a llorar. Voy a llorar. Voy a llorar. Si estaba ahí, voy a llorar. ¿Por qué? A ver, a ver. Si estaba aquí. No, no está. ¡Ay, ahí viene, ahí viene la... Ahí viene, ahí viene. ¿Dónde está? ¡Mira, lo encontré! Chicos, chicos, lo encontramos. Acá estaba, acá estaba. Después de mil años, Melisa ha encontrado el martillo. Vale queso, chicos. Vale puro queso, eh. Vale, vale, vale. ¡No, no, no me vayas a matar! No me vayas a matar, por favor. No ahora que lo estoy logrando. ¿Cómo le abro aquí? Deja que se vaya la Dora. ¡Dora, vete! ¡Dora, no te la lleves! No, ya me encerré, gente. Ya me encerré con Dora la exploradora endemoniada. Ahí viene, ahí viene, gente. Ahí viene, gente. ¡Que no me vaya a matar! ¡No, no, no! Esta, ahora sí, es la vencida. Ya sabemos de dónde está la puerta. Ya le sé. Ok, ok, amigos. Después de 10 años, Melisa le sabe. A ver, a ver. Eh, aquí estaba. Yo había ponido mi martillo aquí donde está. Ay, no, no. Ahora sí, ya te cargó el payaso. ¡No, no, no, no! Yo había puesto mi martillo ahí. Es que no tuvieron fe. La última es la vencida. O sea, esa Dora, esa Dora, pedorra, endemoniada, pelona, ojona, no me va a ganar. Creo yo que el martillo se cambia de posición. Aquí no está igual. A lo mejor tengo que ir a ver a la puerta para ver si ahora sí está. Mira que no está, ¿eh? No está el martillo aquí. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Ahí viene, ahí viene. No, gente, no. Tengo fe, tengo fe. ¡Tengo fe! ¡Tengo fe! No, amigos, ya, yo renuncio a este juego, la verdad que sí, ya. Si algo aprendí de Meli la Gamer es de no rendirme nunca. ¡Sí, se puede! Es que como que siento que le tengo que picar a algo aquí para que como que se active, que se active el martillo. Que no vaya a venir por acá, ¿eh? No viene, ¿eh? Ah, sí viene, sí viene, sí viene, se cancela. Ya vale, ¿qué es? Me dicen que puede estar por acá, ¿eh? Yo no veo por ningún lado el martillo, ¿eh? Yo no veo por ningún lado el martillo. No, es que ya lo había encontrado, chicos, ya lo había encontrado y la mugredora endemoniada me mató. Vamos a dar otra vuelta a ver si ahora sí está el martillo este. A lo mejor y ocurrió un milagro. Y ahora sí está el martillo aquí. No está, ¿no está? Esto lo estoy picando aquí como para que, para ver si se activa el martillo o algo. No, no, ya, ya, no sé, no sé dónde reyes está el martillo. No sé cómo le voy a hacer, pero le voy a ganar. ¡Encontré el martillo, chicos! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡No, no, 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 no! ¡Me vas a matar ahora! ¡No me vas a matar ahora que encontré el martillo! ¡Ahí viene, ahí viene, gente, ahí viene, gente! ¡Ahí viene, gente! ¡Encontré el martillo, amigos! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene la dora, ahí viene la dora, ahí viene la dora! Ok, chicos, ok, chicos. Hay que ir a la puerta, hay que ir a la puerta. Ok, ok, tenemos la llave. ¡Tenemos la llave, amigos! Ok, ok, vámonos, vámonos, vámonos. Nada más con que no me vaya a salir dora la exploradora porque si no vale queso. No sé dónde rayos está dora. Ya, dora la endemoniada, déjame en paz, por favor. Ok, chicos, tenemos la llave. Estoy emocionada, nerviosa. Vamos a ver si podemos escapar, amigos. ¡Veo la salida, amigos! ¡Veo la salida! ¿Cómo que esta no es la llave? ¡No puede ser! ¿Cómo que esta no es la llave? No puede ser, no, no puede ser, no puede ser. Ahora tenemos que encontrar la otra mugrosa llave. A lo mejor y se abrió, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. No puede ser, ¿no? Es que Melissa no puede tener tan mala suerte, ¿eh? No puede tener tan mala suerte, no puede ser. Ya basta, chicos, ya basta. Híjole, no, ya vale queso, ya vale queso. ¡No! Ya vale un queso, chicos, no. Siento que la otra llave está del otro lado, chicos. Espero que por lo menos el martillo esté de este lado por acá. Estaba como en un cuartito. Hace ratito estaba como en un cuartito. Mira, mira, acá está el martillo, ¿eh? Acá está el martillo, ya lo encontré. No lo llevamos para acá, no lo llevamos para acá. Ay, no, que no venga, ¿eh? Que no venga, que no venga. Ok, ok, chicos. Vamos a ir a la puerta esta. Nos va a decir que esa no es la llave. Y vamos a tener que buscar otra llave. Pero bueno, vamos a ver, ahí está. Chicos, yo siento que ha de estar por allá, ¿eh? Vamos así allá. Ahora sí, amigos, ahora sí viene lo bueno. No, ahora sí viene lo bueno. Ay, no, 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 que no me vaya a matar. Que no me vaya a matar la pedorra. Que no me vaya a ir, no. No, me va a matar. Me va a matar, gente. ¡Gente! Dora, la exploradora, le ha ganado a Meli. ¡Gente! 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 ¡Gente!